Bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano será Dime la mano, dame la mano, dame la mano y hermano será Dime la mano, dame la mano, dame la mano y hermano será Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, son hombres del sol Que me ama y que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama y que me ama, son hombres del sol Tú tienes un amigo que te ama, que te ama, que te ama Tú tienes un amigo que te ama, son hombres que son Que te ama y que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama y que te ama, son hombres que son Cuando Cristo ve en tu gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo ve en tu gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén Cuando Cristo ve en tu gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo ve en tu gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén Avivamiento ayer, dígalo así Avivamiento ayer, todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento ayer, avivamiento ayer, avivamiento ayer Avivamiento ayer, todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento ayer, lluvias caerá, lluvias caerá Lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor ¿Por qué no lo canta la iglesia en esta noche? Juan Dios Juan Dios Alabaré, alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Ahora todos juntos alabar a Jehová Alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluyame Cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar Tenemos levantados con poder para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar Tenemos levantados con poder para la nueva Jerusalén Como querías, oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar Como querías, oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos redimidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor Dígalo usted Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos redimidos, allá en el cielo Cristo me dijo que vendría otra vez Y yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, 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 poder yo necesito Para poder vencer las fuerzas del poder de Dios Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del perigo Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti ¿Por qué? Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Ahora vamos a terminar cantando, yo le alabo del corazón Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos, yo le alabo conmigo No existe nada en el mundo donde el hombre y la mujer se puedan refugiar Sino solamente en los brazos de Dios Amén Su palabra dice que el que esté en las manos de Dios Nada ni nadie le podrá arrebatar Mi hermano, este es el mejor lugar donde usted y yo debemos estar Y si venimos a este lugar Venimos a darle gloria y honra Al que gloria se merece Que es Cristo El dador de la vida Aleluya Si usted está de acuerdo conmigo en esta noche Porque no levanta sus manos delante de Dios Y le da gloria al Señor por unos segundos Aleluya Él es digno de gloria Él es digno de honra Aleluya Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados Él nos amó primero dice su palabra Por eso nosotros le amamos Porque no siendo nosotros dignos de ese amor Él vino a morir en una cruz del Calvario por usted Y por mí Aleluya Si usted está de acuerdo conmigo Y si usted cree que Dios le ha salvado Y que Dios le ha libertado Dele gloria y honra a Dios en esta hermosa noche Aleluya Gracias Cristo de la gloria Venimos delante de ti Señor Tal y como somos No tenemos nada Dios del cielo que dar Todo es tuyo Cristo de la gloria Y por ello Dios del cielo Nos humillamos ante tu presencia Y reconocemos la necesidad De toda nuestra vida Señor Y es que el hombre sin ti Cristo de la gloria Es como el tamo que rebate el viento Dice tu palabra Que va Dios de un rumbo al otro Y no lleva dirección alguna Padre Pero gracias a ti Señor Porque nos encontraste Padre Mi primer amor Eres tú Jesús Mi alma anhela adorarte Mi primer amor Eres tú Jesús Mi alma anhela adorarte Quiero ser fiel Quiero ser fiel Quiero ser todo Lo que esperas De mí Y no Y no No hablante De palabra De palabra Si no En verdad Mi primer amor Todos juntos Mi primer amor Eres tú Jesús Mi alma anhela adorarte Mi primer amor Mi primer amor Eres tú Jesús Mi alma anhela adorarte Mi alma anhela adorarte A ti Señor Quiero ser todo Lo que esperas De mí Y no Amarte De palabra Si no que dice Si no En verdad Es verdad Es verdad ¿Por qué no lo canta La iglesia? Quiero ser Quiero ser Quiero ser Quiero ser todo Quiero ser Todo Lo que esperas De mí Quiero ser Y no Lo que esperas De mí Y no Amarte De palabra Si no De verdad Y no Amarte Y no Amarte De palabra Si no Es verdad Y no Amarte De palabra Si no En verdad Amarte Gracias Señor Por tu fidelidad En nuestra vida Gracias Señor Porque eres fiel Padre Gracias por qué nos das días de bonanza Señor en nuestra vida Gracias Señor Porque encontramos abundancia de pan En nuestra mesa Gracias Señor del cielo porque das una familia a cada uno de mis hermanos Gracias Señor porque no ha faltado el techo donde estar Dios del cielo Gracias Padre Santo porque has dado un trabajo Dios del cielo Gracias porque has provisto Dios de bien nuestra vida Gracias Señor porque nos has cortado del mal Gracias Señor del cielo porque nos has librado Dios de todo peligro Gracias Señor por traernos a este lugar Dios Y permitirnos la gran oportunidad Dios de estar ante tu presencia Padre Santo en esta hora Señor agradecemos Dios tu fidelidad en nuestra vida Oh Dios del cielo has prometido no dejarnos Has prometido no desampararnos Dios amado Oh Dios eres fiel Dios del cielo Si hay alguno que reconoce la fidelidad de Dios en esta noche Y puede darle palmas a Cristo aleluya Y puede darle gloria al que gloria se merece Que es Dios al cual creó los cielos y la tierra Al cual tiene contada dice su palabra Aún los cabellos de nuestras cabezas Aleluya Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad es grande 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y el fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad incomparable, nadie es como Dios, bendito 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 Dios, Amén, tu fidelidad, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Amén, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Es tu fidelidad, la última vez, aleluya, grande es tu fidelidad. Amén. 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 Que ahorita estamos llenos de resplandor en nuestra vida Pero que en un segundo podemos estar en un ataúd Podemos estar ahí en la tumba Podemos estar en un hospital Por ello si usted le da gloria al Señor Désela con todo su corazón Que Él es digno de gloria y de honra Amén Así dejamos a nuestra hermana Vilma con todos nosotros La felicidad de nosotros Dios